Miren estas canijas, están acosándome a mi Eva, Mati, ya déjala, ¿qué le ves? Yo también estoy moviendo la cola, pero Mati no, pobre Eva porque ha batallado para la adaptación, porque me la persiguen, de hecho miren ahí va a echar un rinco y mira, y bueno lo bueno es que ella es en ágil y que se fijan ya creció bastante, ya creció bastante, le vale, es un buen, es un gatito, le vale todo, le vale la vida y como la están persiguiendo los demás, por eso, y si hay entubios extraños son estos, la voy a hacer, aquí anda encujando en linda, los está observando, pero lo que le quería contar es que pues Eva ha batallado para adaptarse con los perritos, sobre todo con Mati, porque Mati tiene actitud de cazadora y aunque no le ha hecho nada y ya las ha dejado solas, como quiera la sigue viendo, si se fijan la cara de Mati que tiene, es cara de cazadora, ya Matita déjala, ya te va, ya te va, así que te hacen Eva, que te hacen, ya tenemos algunos adoptantes para ella, tal vez mañana la vamos a ir a dejar a algún lugar, no sé, no sé, no lo sé, le estoy pensando porque pues te enamoras de esos gatitos, oye, todo este bote se lo ha comido como en esta semana, es un gatito con melón, ahí tienes, aquí tienes, mira, cómete esas, gatito con melón, no, quiere nuevas, no te voy a dar nuevas, cómete esas, se las acabo de servir en la mañana, ay, miau, 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 un poco nos está poniendo bien hermosa esa Eva, ojalá ya la adopten, ojalá y ya pueda tener su propio hogar, este, algunos comentaron ahí, uno comentó que no le había gustado su rescate, que le había traído a un lugar muy feo, donde está lleno de perruchos y que la debían haber llevado a un hogar, pero no comentó que él le daba hogar, verdad, está con ganas de que comenten, pero, y que, dice, no me gustó tu rescate, porque no la llevaste a un santuario de gato, pues no tengo un santuario, no tengo un hogar, simplemente la rescaté, ya veremos después, ya encontrará un hogar, y sí, sí es hembra amigos, algunos me habían preguntado, he dicho que si era macho o hembra, sí es hembra, lo vamos viendo, ya la llevé al doctor, y estos loquillos no me dejan grabar, gracias por vernos, bye.